Eran las 5 de la mañana, llovía y hacía frío. Yo tenía unos 16 años. Me levanté, puse la pava sobre el fuego, dejé mate, hierba y bombilla a un costado y agarré el cepillo, el betún y la gamusa y como todos los días dejé todo preparado para que mi padre se levantara se tomaran unos buenos mates con espuma se calzaran los zapatos bien lustrados y se vaya a trabajar. Hay tres cosas que me han acompañado durante toda mi carrera. Tener un objetivo claro, la humildad y la disciplina. Yo jugaba en la Fiorentina, vino la Roma a comprarme. En la Fiorentina yo era poco menos que un rey. Entonces la Roma, lógicamente, dicen, a este está cómodo, ahí lo tenemos que entusiasmar, lo tenemos que incentivar. Así que me prometieron todo lo que se puedan imaginar. Me prometieron desde la cinta de capitán a la camiseta número 9, pero me prometieron sobre todo pelear por el campeonato, que era una cosa que yo estaba buscando. Y ahí otra vez la humildad me jugó una buena pasada y me dijo, no vale la pena entrar a ese vestuario, a ese grupo de jugadores con la cinta de capitán, atropellando. Es mejor entrar como uno más. Eso es lo que yo llamo disciplina. La disciplina mental, la disciplina que nunca me permitió abandonar, que siempre me permitió mantener el ego en el lugar que correspondía. La disciplina mental para seguir el objetivo que tenía allá arriba, la única cosa que me interesaba. La disciplina física para entrenarme a pesar del dolor del tobillo. La disciplina física para entrenarme a pesar del dolor del tobillo.